Tú no quieres mirarme Tú no piensas en mí, aunque dice que me quieres No se puede olvidar de este amor de secreto Aunque sabía que era imposible amarte Estoy enloquecida de tu mágico Aunque sabía que no puedo tenerte No tengo remedio, ya es muy tarde Un amor de secreto Solo puedo verte en la cama Cuando estoy en tus brazos Quisiera correr y no puedo Un amor de secreto Solo te beso en tu sabana Aunque sé que mañana Me queda re triste y sola Un amor de secreto Un amor del momento Un amor de secreto Eres un amor del momento Un amor de secreto Un amor del momento Dice que me quieres Estoy enloquecida, enloquecida Un amor de secreto Un amor del momento No se puede olvidar Este amor de secreto Un amor del momento Un amor de secreto Un amor de secreto Un amor del momento Un amor del momento Un amor de secreto, un amor del momento Aunque sabía no, 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 que no puedo tenerte Un amor de secreto, un amor del momento Un amor, un amor, un amor, un amor de secreto Un amor, un amor de mentira Si te vas mañana, tú te vas mañana Me quedaré triste, no tengo remedio Ya es muy tarde, si te vas mañana Solo puedo verte en la cama Si te vas mañana, bésame Si te vas mañana, un amor, un amor, un amor De secreto, si te vas mañana Voy a amarte, voy a quererte Vivir la vida, es una mentira Música 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 Música